¡Oh, señor! Todas las maneras cuando yo te veo pasar Con tu minifana y tus zapatos dorados Y tu linda carrera lo mueves para ir a acá Casi, casi tumban los que pasan a tu lado Que te voltea cuando a ti te ve más al Por tu movimiento un poquito exagerado Se entiende la cuenta cuando lo sobretermina Y es cuanto más lo menea, 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 falla y saca Melea, menea, falla y saca Melea, menea, falla y saca Melea, menea, falla y saca Y con junio Y con junio Todas las maneras cuando yo te veo pasar Con tu minifana y tus zapatos dorados Tu bonita canela lo mueves pa' allá y pa' acá Casi, casi tumban los que pasan a tu lado La gente voltea cuando aquí te ve pas mal Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que me das cuenta cuando los hombres se miran Y es cuando más no pelea Pelea, 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 pa' allá y pa' acá Pelea, pelea, pa' allá y pa' acá Pelea, pelea, pa' allá y pa' acá ¡Baseo! 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 ¡Y esto es lo que lo hacen! ¡Chimando! Pelea, pelea, pa' allá y pa' acá Pelea, pelea, pa' allá y pa' acá Pelea, 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 pa' allá y pa' acá Pelea, pelea, pa' allá y pa' acá Pelea, pelea, pa' allá y pa' acá Penea, penea, falla y paca Y el Tabasco, gozala Amigo chifando, chifando, chifando